Bienvenidas una vez más a su canal al estilo de Listavera. Te voy a mostrar cómo funciona el jabón que vamos a preparar hoy. Yo le voy a poner una taza. Sí se ve, y media. Aún no carga mediana de ropa de tomadora. Como podrás ver el jabón no hace mucha espuma. Porque el agua está fría, donde vivo el agua está muy fría. Y aquí vamos a ir poniendo nuestra ropa. Este jabón es para todo tipo de ropa, para todo tipo de ropa. Y te va a dejar tu ropa muy limpiesita. Como podrás notar, enseguida empieza a quitar. La mugre de la ropa empieza a ponerse un agua sucia Así que quédate conmigo y vamos a preparar este jabón con la marca Arco Luz Amores, bienvenidas una vez más a mi canal Hoy vamos a preparar como vieron en el video de inicio Nuestro jabón arcoiris líquido Vamos a necesitar 2 litros de agua caliente Para empezar a disolver nuestros ingredientes Vamos a ocupar Media barrita de jabón vanish De este, del rosita De 68 gramos La mitad nada más Y la vamos a poner aquí en el agua Y la vamos a dejar que se vaya disolviendo Ahí la vamos a dejar unos minutos Porque este jabón es más duro que el jabón sote que vamos a ocupar Ya que está nuestro jabón vanish casi disuelto Yo nada más lo dejé unos 2 minutos Así, mira Ya se está disolviendo Le vamos a agregar La cuarta parte de un jabón sote rayado Que vienen siendo 100 gramos Porque recuerden que el jabón sote tiene 400 gramos Y vamos a disolver Perfectamente Está disuelto completamente Nuestro jabón Le vamos a agregar Una taza De nuestro jabón arcoiris Y vamos a disolver Perfectamente Perfectamente Bien Ustedes van a notar que enseguida se empieza a espesar su jabón Pero así es como se nos va a ir haciendo Vamos a revolver Perfectamente Bien Hasta que nuestro jabón se deshaga No les dije Pero vamos a sacar 5 litros y medio De jabón arcoiris potencializado Ya que está así Como el agua está muy caliente Le vamos a agregar Un litro más de agua fría De poco en poco Para ir quitando la temperatura caliente De nuestro jabón Este jabón les va a agradar mucho Si te gusta el jabón arcoiris Prepáralo Te va a servir Tanto como para tu ropa blanca Como de color Ya que esté bien revuelta Nuestra mezcla Integrada Todavía está calientita Está tibia Pero si no Se nos iba a espesar demasiado Y lo que necesitamos Es agregar La siguiente taza de jabón Al final del video Les voy a dejar La lista de los ingredientes Para que no se nos olvide Por si no pudieron anotarla O pueden regresar el video Y poco a poco Irlo sacando Nuestro jabón Un jabón líquido Líquido manejable Para su lavadora O para lavar en mano Que les va a ayudar bastante Con la limpieza de su ropa Ya sea blanca O de color Se los recomiendo ampliamente Porque yo lo he utilizado Y es muy Muy bueno Ya que tenemos Bien batido Bien integrado Todo nuestro jabón Le vamos a agregar Poco a poco Dos litros De agua fría Más Y así estaremos Acotipetando Los cinco litros Recuerden que hay que Revolver bien Nuestro jabón Para que se integre Este jabón Con la preparación Que estamos haciendo No va a espesar Más Va a quedar líquido Como lo vieron En el video De inicio Y así poco a poco Estamos agregando Los dos litros De agua Y ya completaríamos Los cinco litros ¿Por qué nos va a salir Cinco litros y medio? Por el jabón Y por el vinagre Que a continuación Le vamos a dejar Miren Ya está Integrado Nuestro jabón En realidad Es muy fácil De preparar Muy fácil De hacer Y con ingredientes Muy económicos Al final Le vamos a poner Media tacita De vinagre Vinagre blanco Vinagre con el que limpiamos Con el que cocinamos Para que nos ayude A suavizar Nuestra ropa A quitar malos salores A limpiar Un poco más Miren Ya Nos quedó Nuestro jabón Les recuerdo Hay que revolver Muy bien Para integrar Los ingredientes Así de fácil Así de sencillo Puedes hacer Tus cinco litros Y medio De jabón Líquido Arcoiris El que yo utilicé Es este No me llevé La bolsa completa Fue La mitad De la bolsa 400 gramos De jabón Que fueron Las dos tazas Pero tú puedes Utilizar cualquier Presentación Del jabón Arcoiris Y lo vas a Contencializar Muchas gracias Mis amores Muchas gracias Por estar Nuevamente Aquí conmigo En este video Agradezco 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 Sus comentarios De apoyo Aquellas que han Hecho Las preparaciones Y les han gustado No han comentado Algunas Sí De verdad Estoy muy agradecida Con Dios Y con ustedes Por su gran Apoyo Bueno Pues así Es como va a quedar Nuestro jabón Muy bueno Va a espesar un poquito Como lo vieron En el video Pero no tanto No se les va a separar Y les va a quedar Muy bien Que Dios me las bendigue Y las cuide En su camino Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!